Aquí estamos, aquí estamos y ahora estamos ya en el inicio de conversando abiertamente con hoy Ricardo Rivera. La importancia de hablar de qué cosa es masculinidad consciente, Ricardo. Claro, muchas gracias Lidia por esta invitación y por permitirme estar aquí con todos los que nos ven para poder platicar de esos temas que me parecen siempre tan, tan, tan importantes. Creo que para empezar a hablar de lo que significa esa masculinidad, creo que sería siempre bueno hablar de que ha habido un entendimiento tal vez muy limitado de lo que significa masculino y femenino por mucho tiempo, ¿no? Hemos siempre estado ligando tanto características masculinas y femeninas con individuos específicos por mucho tiempo y eso nos ha creado limitantes, creencias limitantes que no nos permiten descubrir a los hombres un lado femenino, a las mujeres un lado masculino, porque lo dividimos como si fuera de uno o de otro y nos quedamos en eso que comentabas ahorita de rechazar. Y pudiéramos hablar más a fondo de qué significa cada uno de estos lados, ¿no? Y como hablamos en algún momento tú y yo, Lidia, estas energías, y lo mencionas ahorita, estas energías que generan cierta polaridad y que generan una dualidad en cuanto a cómo nosotros expresamos algunas partes propias o nos conectamos con nuestro entorno, no solo de forma de relación, sino con nosotros, con cómo nos sentimos, con cómo queremos expresarnos y desarrollarnos. Comúnmente se toma que, desde lo que hablábamos ahorita de Carl Jung, normalmente se toma como la masculinidad una forma más estructural de ver las cosas, más como un aspecto de dirección, de estructura, de objetivos, de algo más externo, si le podemos decir de esa manera. Cuando lo femenino se habla más de algo más interno, de emociones, de conexión, de vulnerabilidad, de empatía, de algunas características que, si lo hablamos abiertamente, podemos decir masculino y femenino, todas estas características, todos tenemos acceso a ellas, sin importar nuestro género, sin importar quién somos. Con el simple hecho de ser humanos y tener una mente, entonces tenemos toda la capacidad de acceder a estas características, ¿no? Sí, aquí nosotros, Ricardo, propusimos hablar de este tema y también con todos los amigos y amigas de Amar Abierto que nos escribirán sus dudas, sus preguntas y demás, porque digamos que tú y yo tenemos claro, y muchos quizás de quienes nos escuchan, tenemos claro que una cosa es género, género como mujer u hombre, y otra cosa son estas energías psíquicas que, como acabas de decir, están presentes en todo lo que existe, están presentes en hombres, en mujeres, en todo lo que existe. El hecho es que en nuestra vida social, la relación entre hombres y mujeres se ha vuelto tensa y difícil, porque hay este ejercicio del poder, en general, gestado por hombres, que resulta violento, resulta constrictivo, resulta en dominación. Y entonces, en esta confusión sobre lo femenino, lo masculino, el género de mujer u hombre, hay ahí una gran discusión sobre qué es la masculinidad y a qué podemos amar un hombre masculino de manera armónica, es decir, qué podemos decir que sea una masculinidad que no sea violenta, que no sea invasiva, que no sea dominadora. Claro, pues esta es una de las preguntas que muchas veces nosotros nos seguimos haciendo, de cómo se vería una masculinidad sana, consciente, madura, que realmente esté en balance en ese sentido, tanto con la energía también femenina como con la propia masculina. ¿Cómo pudiera verse una energía de esta manera? Bueno, es alguien que va por lo que busca, o sea, va por lo que cree, va por lo que quiere ser, sino que sabe tomar decisiones, sabe tomar acción, es una forma más conectada con la acción, con el hacer, con la creación, ¿sí? Y con la parte más, ¿cómo decirlo? Estructural, objetiva, de la lógica, el raciocinio, podemos hablar de muchísimas características que se pueden conectar de este lado, ¿no? Pero para que ese lado masculino, todas estas características que hablo ahorita, sean sanos, tiene que tener el contrapeso y el balance de la empatía, de la atención, de la conexión, de la vulnerabilidad, del estar conscientes de que hay algo, una experiencia interna que siempre está presente en uno por el simple hecho de ser humano y que está presente en las demás personas. Cuando nosotros solo conectamos con un lado masculino, muchas veces tendemos a ser muy fríos, a ser, sí, muy objetivos y muy movidos en cómo tomamos nuestras decisiones, lideramos, etc. Pero dejamos muy de lado esa atención a lo que está pasando en la experiencia de otras personas y en las emociones que estoy sintiendo yo por este lado, en una parte más, si le llamamos de una forma tradicional, más suave, ¿no? Más interna. Así que, si dejamos eso de lado, bueno, entramos en esta indiferencia. Tenemos esa decisividad, somos decisivos por ese lado y características masculinas, pero somos indiferentes de una parte más profunda, de una parte más interna, pudiéramos decirlo así, ¿no? De una parte más de experiencia, de emociones, de sensaciones de las demás personas y de la propia. Y creo que esa carencia de esta imagen, de este modelo de hombre equilibrado, hombre que da seguridad, que es enfocado, que es realizador, pero que a la vez es sereno, afectivo, creativo, amoroso. Ahora, ¿por qué no me dices qué imágenes tú ves de esa masculinidad? Vamos a pensar en el planeta. ¿Qué imágenes hoy te parecerían? Imágenes, claro, no lo sabemos a ciencia cierta, porque hablamos de imágenes proyectadas en películas o en noticiarios o en shows. Pero, ¿qué tipo de personajes te parecerían a ti modelos de una masculinidad bien integrada? Claro. Vaya, podemos hablar tanto de personajes que hoy en día están rodeándonos, que están con nosotros, como de personajes ficticios que hemos creado, o que hemos visto tanto en las creencias espirituales, religiosas, en diferentes culturas, y que nos ayudan a tener ciertas referencias, ¿no? Hoy día creo que podemos ver algunos ejemplos que tal vez no son tan populares, por lo mismo de que no se tiene tan popularizado esta idea del hombre integrado, pero que, de alguna manera, tenemos la idea de que existen, de que están ahí, y de que sería muy bueno empezar a buscar hombres con estas características, ¿no? Unos de los ejemplos de hombres que más me han impactado en estos aspectos, al menos para mí, por ejemplo, han sido, uno de ellos es Ashanti Branch, es un educador y mentor de hombres que ha salido, salió en un documental llamado The Mask You Live In, La Máscara en la que Vives. Es un educador que trabaja con jóvenes y con niños en la, en cómo irse quitando la máscara de la masculinidad y empezar a vivirse completamente. Él es un ejemplo hermoso de decisión, de decisividad, de afecto, de amor, es increíble, ¿no? Mi maestro de marciales de la juventud fue uno de mis primeros ejemplos sanos que me dijo, ok, me gustaría vivir de esa forma que lo hace, pero de, vaya, con aspectos más públicos, por así decirlo, me he estado encontrando con algunos hombres, me da cierta tristeza darme cuenta que no se me viene nadie a la mente en Latinoamérica, se me vienen tal vez dos personas, Camilo Ruzzi y Alejandro Mondragón, pero son personas que tal vez no han sido muy conocidos por los medios, porque están trabajando en ese tema emocional, en el tema de su desarrollo. En esferas más grandes, por así decirlo, he estado escuchando a Stephen Jenkinson, a Francis Weller, que son lo que le dicen los elders de hoy en día, los ancianos, los sabios de hoy en día. Connor Beaton, mi mentor, es canadiense, trabaja por aquí a los lados y tiene un proyecto grandísimo de hombres, es otro de esos hombres que para mí ejemplifican algo muy, muy, muy integrado o en el camino hacia ello, ¿no? Por ejemplo, tú qué le dirías, ahora mismo hablo un hombre que dice, a ver, en el caso de los divorcios, se supone que ellas son buenas y ellos son malos y hay este juego que se hace terriblemente de parte de unos y otras a usar a los niños en contra de la otra parte de la paternidad. Entonces, este asunto de demonizar previamente a un hombre o a una mujer por estas, diríamos, etiquetas, se vuelve muy doloroso, ¿no? ¿Qué dirías tú a este hombre? ¿Qué le sugerirías para poder equilibrar ese dolor que está teniendo? Claro, ahí es donde podemos darnos cuenta de que esto no es un trabajo que solo el hombre tenga que hacer. Este es un trabajo que como colectivo, hombres, mujeres, cualquier persona en nuestra comunidad, tenemos que ver de qué manera necesitamos empezar a sanar nuestra relación con el masculino, con el hombre, con la mujer, con cualquier persona y dejar de lado los rechazos, la discriminación, etcétera, de todos esos prejuicios que podemos tener que pudiéramos estar transmitiendo a los más jóvenes. Si una madre de familia, sí, tal vez el padre hizo mucho daño, tal vez el padre hizo esto, tal vez el padre hizo el otro, totalmente válido que la madre se sienta agredida, que se sienta violentada, que totalmente válido. Pero hablar desde esa posición, desde esa postura a su hijo y decirle tu padre es malo, es un monstruo, es un villano, es un esto, es un otro, aun si es cierto, el niño lo que va a empezar a adoptar es esa visión, es esa visión de monstruo, de villano, de algo malo, en lugar de escuchar un poco más de qué fue lo que pasó realmente. Puede que el padre haya tenido problemas de adicción desde hace mucho, que su padre le haya pasado todo esto, que su padre le haya transmitido esto, y si bien esto no es una justificación para decir, ok, mi padre me puede hacer daño, y mi esposo me puede hacer daño. No, hay un límite ahí, que hay que poner esos límites, pero poner límites sin jamás escuchar y tener en cuenta que esa persona que está hiriendo fue herida también en algún momento, es solamente una replicación de su historia, no nos va a permitir entonces encontrar de dónde viene y parar ese de dónde viene. Puede que el simple hecho de estarle diciendo a tu hijo que esa otra persona es horrible, es un villano, es un monstruo, esté creando esa misma herida que llevó a ese hombre a causar tanto daño. Entonces, te quiero hacer otra pregunta. Tú, cuando trabajas con los hombres, me imagino que los hombres que deciden trabajar su masculinidad de manera consciente son hombres que se han permitido ser vulnerables, no frágiles, que también me gustaría hablar de esa palabra, porque la gente piensa que la vulnerabilidad es fragilidad y yo pienso que es todo lo contrario. Pero estos hombres que deciden enfrentar este dolor de sentirse inadecuados, de sentirse no pertenecientes, no validados, no fluidos en su poder, en su energía, ¿qué es lo que más les duele? Lo que más les duele de los hombres que se han acercado con nosotros y conmigo específicamente en estos años ha sido el haber pasado tantos años sin tener idea de por qué no se sentían bien, de por qué no se sentían felices, de por qué no se sentían satisfechos, de por qué siempre tenían que ir a buscar otra pareja, entrar en la infidelidad, exigir de una manera violenta o agresiva las cosas, de no saber decir que no, también desde una masculinidad herida o desconectada, de siempre ser el yes man, el que siempre satisface a otros pero nunca está satisfecho a él mismo, por qué esa sensación de haber perdido tantos años no conociéndose realmente y no permitiéndose ser, de estar tantos años, de haber pasado tantos años forzándose en ser un hombre que alguien más le dijo que tenía que ser y no el que él quería ser y sentía que quería ser. Así que hay mucho dolor ahí detrás, como decías ahorita que dice Elena Blavatsky, es justamente en esa desintegración y estar, haber pasado tantos años desintegrado de sí mismo, dentro de sí mismo, que les ha causado tanto dolor por tanto tiempo, que los ha llevado a situaciones de pensamientos suicidas, de depresión, de mucha ansiedad, de simplemente sentirse perdidos en su vida y no saber hacia dónde van. Sí, sí, sobre exigidos, sobre exigidos, incapacitados del vínculo con los hijos. Exactamente. Esa separación, muchos de los que llegan ha sido porque se acaban de divorciar, sus hijos están enojados con ellos y ellos no saben de qué manera pudieron haberlo hecho mejor, que simplemente están buscando escucha, están buscando ayuda, están buscando un espacio donde puedan encontrarse otros hombres que hayan pasado por lo mismo y que no se sientan tan solos como se están sintiendo. De decir, y esto es algo que un hombre nos dijo en algún momento, pues es que cómo iba yo a ser un mejor padre si nunca tuve un manual, si nunca vi a mi padre, si nunca supe lo que es ser un buen padre. Yo lo entendí, hice lo mejor que pude con lo que me dijeron que tenía que hacer y ser, y ejemplificar, y todo salió mal. Así que cuando uno se esfuerza al máximo y las cosas salen mal, entonces ¿qué hago? ¿qué pude haber hecho? Se sienten incapaces totalmente, se sienten que es una injusticia, que es algún tipo de frustración profunda en el que... Entonces, ¿qué? Si esencialmente entonces soy mal padre y eso no va a cambiar. Eso es uno de los testimonios y de los discursos, de las narrativas con las que vienen muchos hombres, que duele, que de verdad duele escucharlo, porque pues eso nos recuerda otra vez que como comunidad, como cultura, como sociedad, somos todos los que nos hemos fallado en crear estos espacios para ayudarnos. Muchísimas gracias Ricardo, estamos en contacto, muchas gracias por tu presencia y seguro tendremos unas próximas conversaciones tan interesantes como esta. Muchas gracias. Estoy seguro que sí. Muchas gracias Lidia y a todos los estudios. Lidia y a todos los estudios.